James Earl Jones, legendario actor conocido por ser la voz inconfundible de Darth Vader en la saga Star Wars, falleció a los 93 años el lunes, 9 de septiembre, confirmó su representante. Jones, quien padecía diabetes desde hace tiempo, murió en su hogar, rodeado de su familia. Su agente, Barry McPherson, no ofreció detalles sobre la causa de muerte. Aunque su cara no apareció en las cintas de Star Wars, la imponente voz de Jones dejó una huella imborrable. Su interpretación de Darth Vader sigue siendo uno de los momentos más memorables en la historia del cine. También prestó su potente tono al personaje de Mufasa en El Rey León, ganándose el respeto en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera, James no solo brilló por su voz. Su presencia en el escenario fue igual de impresionante, con papeles protagónicos en Broadway que le valieron premios Tony y actuaciones en películas como Dr. Estrangelobe, Conan el Bárbaro, El Campo de los Sueños y La Casa del Octubre Rojo. En televisión, ganó dos premios Emmy en 1991 y un Grammy por su trabajo en Great American Documents. James Earl Jones también hizo historia en CNN, al ser la voz detrás del famoso Esto es CNN, frase que millones de personas escucharon durante años. El actor nunca renegó de ser conocido como la voz de Darth Vader, afirmando en entrevistas que disfrutaba formar parte de ese legado. Aunque solo recibió nueve mil dólares por la primera película, el impacto de su trabajo es incalculable. Jones deja un legado enorme en Hollywood, que abarca seis décadas y una carrera en la que siempre será recordado como una de las voces más icónicas del cine.